Padres de familia, por este medio, decirme quién tiene computador con internet en la casa, porque la Secretaría de Educación nos sugiere dar clases virtuales. Si no tiene computador, no se preocupe, buscaré otras estrategias para las clases. Ejemplo, el WhatsApp. Ustedes saben, ya en otro WhatsApp les dije que entran los estudiantes el 20 de abril a clases, digamos, virtuales. Por ejemplo, yo utilizaría, como les dije, el WhatsApp. ¡Mor! ¡Mor! ¡Venga! Venga, bórreme esta cosa, es que me tiré un pedo. Mira, mira, tengo sostenido esto. Es que me tiré un pedo y roto se les va y entonces no lo he podido borrar. ¡Venga, pijal! ¡Venga, pijal! ¡Gracias!